Hay también denuncias de estos adultos mayores, sobre todo son los que cobran estas pensiones, de un robo hormiga en las sucursales del Banco del Bienestar de parte de empleados. ¿Qué información tiene al respecto? Lo estoy enterando por usted. No sabía. Es que hay muchas investigaciones acerca de estos programas y de todo lo que tiene que ver con el gobierno. Y no tengo información de que no estén cobrando. No cobraron o hubo problemas cuando se dio justamente este momento de transición. Ahorita ya se regularizó. Y se tiene que regularizar. Pero al final del día ese monto se perdió o al menos han manifestado algunos derechos habientes. No se ha perdido nada. La Secretaría del Bienestar no le ha comentado eso, porque esas quejas sí se han dado bien. No, no. Lo que usted plantea se inscribe en una campaña de prestigio al Banco del Bienestar. Y le voy a explicar por qué. Antes no había ningún banco público, porque toda la banca fue privatizada. Entonces acabaron con todo y dejaron un banquito que se llamaba Bansefi. No, 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 pero espérame. Es que tú perteneces a un medio. Yo te lo digo de manera muy respetuosa. Que siempre han estado en contra de nosotros. Entonces yo tengo el derecho de explicar. Porque si no, solo estamos conociendo o dando a conocer o transmitiendo un punto de vista. Y aquí es un diálogo circular. Y la comunicación son mensajes de ida y vuelta. Sí, por eso quería hacerle una aclaración. Sí, porque por eso estoy parado. Si no estaría yo sentado, me tendrían en el banquillo de los acusados. Entonces era lo único que existía. Y todas las operaciones del gobierno, todo el manejo del dinero del gobierno pasaba por los bancos privados. Entonces cuando iniciaron los programas de bienestar, pues no teníamos cómo dispersar los fondos de manera directa. Y se hicieron convenios con los bancos privados. Pero se creó el Banco del Bienestar. Ese Banco del Bienestar ya se convirtió en el Banco del Bienestar. Que es el banco hoy que tiene más sucursales en el país. Entonces, como se tomó esa decisión de que ya no van a manejar los bancos privados, los fondos de los programas de bienestar, hubo una campaña de que el Banco del Bienestar no servía, de que tenían que hacer muchas colas. Y ahora me estoy enterando de que había fraude de hormiga. De hecho, las denuncias se hacen justamente de trabajadores que estaban antes con este sistema de Bancefi, pero también se han dado a conocer que se están ya dando ahora dentro de lo que son las sucursales del bienestar. Bueno, ahora, lo que yo le planteaba en la primera parte de... Pero le voy a decirte una cosa, aclararte, que si hay eso, se investiga, se castiga a los responsables, porque, te repito... ¿Los trabajadores que estaban en Bancefi ya no trabajan ahora para el bienestar? Ya hay algunos que no. Bien. Y si hay fraude, se castiga a los responsables y no se afecta a los adultos mayores.